Los materiales que utilicé para hacer estos arbolitos son hilo de algodón grueso, un crochet 4.5, una aguja lanera y una tijera. No olviden compartir este vídeo y suscribirse al canal si aún no están suscritos. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Levanto tres cadenas que sería una vareta. Tomo hilado y dentro de este anillo voy a tejer tres varetas más. Vamos a tener cuatro varetas en total. Ahora levanto tres cadenas. Tomo hilado y dentro de este anillo voy a repetir cuatro varetas. Y voy a repetir una vez más tres cadenas y cuatro varetas dentro del anillo. Terminamos con tres cadenas, tiramos del hilado más corto para cerrar este anillo. Y hacemos un punto deslizado de nuestra primer vareta que sería la tercer cadenita que levantamos. Empezamos la vuelta número dos tejiendo puntos deslizados hasta llegar al primer espacio de cadenitas que tenemos. Una vez que ya estamos en el espacio voy a levantar tres cadenas que sería una vareta. Tomo hilado y tejo tres varetas más para tener cuatro varetas. Levanto tres cadenas y en el mismo espacio voy a tejer cuatro varetas. Entonces en este mismo espacio tenemos cuatro varetas, tres cadenas y cuatro varetas. Ahora voy a levantar dos cadenas. Tomo hilado y en el siguiente espacio que tenemos voy a repetir lo mismo. Cuatro varetas. Tres cadenas y cuatro varetas dentro del mismo espacio. Y lo vamos a repetir una vez más en el siguiente espacio que tenemos. Nos vamos con dos cadenitas. Terminamos con dos cadenas y hacemos un punto deslizado de nuestra primera vareta que sería la tercer cadenita. Este nos forma un triángulo. Para empezar la vuelta número tres nos vamos a deslizar al primer espacio con puntos deslizados. En este primer espacio vamos a hacer las cuatro varetas. Primero levantamos las tres cadenas. Tejemos tres varetas más para tener cuatro. Tres cadenas y repito cuatro varetas dentro del mismo espacio. Ahora vamos a tener este bloque de cuatro varetas de la vuelta pasada y vamos a tejer en la segunda vareta un medio punto. Tomo hilado y voy a este siguiente espacio que tengo y voy a tejer cuatro varetas. Ahora voy a tener estas cuatro varetas de la vuelta pasada. En la segunda vareta voy a repetir el medio punto que hicimos aquí. Y en el espacio que tenemos voy a tejer cuatro varetas. Tres cadenas. Cuatro varetas en el mismo espacio. De esta forma tenemos un aumento doble. Lo que vamos a hacer es repetir lo mismo. Ahora me toca hacer el medio punto en la segunda vareta. En el siguiente espacio solamente cuatro varetas. Y en la esquina el aumento doble. Así vamos a seguir tejiendo durante esta vuelta número tres. Terminamos con un medio punto en la segunda vareta y hacemos un punto deslizado en nuestra primer vareta que sería en la tercer cadenita. Ahora voy a pasar hilado y cortar. Ahora vamos a tejer su tallo. Vamos a utilizar el mismo color de hilado. Si quieren pueden utilizar otro color. Vamos a poner boca abajo la base y vamos a ir donde tenemos el primer medio punto. Pasamos el color. Levanto una cadena al aire y tejo un medio punto. Y en estas cuatro varetas que tenemos vamos a tejer un medio punto en cada una de ellas. Y en el medio punto, un medio punto. Vamos a tener seis medios puntos en total. Ahora levanto una cadena al aire, giro el tejido y repito seis medios puntos. Cuando terminemos esta vuelta, vamos a hacer una vuelta más de seis medios puntos. Una vez que tenemos estas tres vueltas de seis medios puntos, paso hilado y corto. Y ahora voy a esconder los hilados. Y de esta manera tenemos nuestros arbolitos terminados. Como detalle agregué estas estrellitas en la cajita de información. Voy a dejar el link hacia ese video. También podemos agregar unas cadenitas o agregar cintas navideñas para poder colgarlos. No olviden compartir este video y suscribirse al canal si aún no están suscritos. ¡Gracias! ¡Gracias!